Pero pues es un gusto, un placer, aquí están nuestros amigos del grupo nivel 5, los plebes con mucho talento, nos encontramos aquí en el panteón y jardines del Humaya, mucha gente pues que quiere conocer los mausoleos impresionantes de muchas personalidades que están enterrados por acá, y saludos ahí a la empresa Brenner Records también, presentes por acá que van a trabajar en esos momentos, pero nos invitaron pues a conocer aquí la tumba, donde está enterrado uno de los grandes personajes de los corridos, Manuel Torres, este viene siendo aquí el mausoleo, esto es el mausoleo donde está enterrado pues el cuerpo de Manuel Torres Félix, muy famoso por los corridos que interpretaron los canelos de Durango, el M1, gracias a toda la gente que nos sigue, que nos han pedido pues saber más acerca de las historias de los corridos, donde se han enterrado sus personajes, pues esto es aquí en Jardines del Humaya, y aquí está la puerta, aquí está la entrada, y aquí vemos pues, ¿qué le parece este mausoleo compa, Erasmo Habitia? Estaba interesante, hay muchas casitas estas aquí, la mía de lámina, aquí está enterrado Manuel Torres Félix, uno de los grandes personajes, venganse para acá, nos tocó conocerlo, quiero a nuestra gente pues que muchas veces escuchan los corridos en la radio, en la televisión, amigo Erasmo, miren nada más, impresionante aquí el lugar donde vamos a entrar en esos momentos, donde están los restos de Manuel Torres Félix, como dice el corrido, se bajan del pavimento, trae comando bien armado, se va por terracería, los carros bien empolvados, ¿así se la canción da? Sí, 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 el líder se la sabe, el líder, le mandamos saludos al líder que ha recibido muchos metrajes del público, sí, sí, claro. Así que aquí estamos mostrándoles pues parte de lo que viene siendo aquí, la tumba donde está Manuel Torres, conozcan el interior, en primicia a través de nuestro canal de YouTube, con mucho respeto para toda la familia, para toda la gente amante de los corridos, ¿a ustedes les gusta la música, los corridos de Javier? Bueno pues, Manuel Torres es hermano de Javier Torres, ¿no? Muy bonitos corridos, sí, la verdad, muy bonitos corridos y bueno, esta gente es de la Zavienta, macizo compadre Margarita. Bueno pues, qué buena onda, Erasmo que nos está acompañando y aquí está Tachío, miren. Qué bueno, aquí está Tachío también, él tocaba el acordeón, él tocaba el acordeón, él tocaba con el compadre Manuel, no recuerdo que tocaba, pero el acordeón tocaba. Sí, el Tachío sí tocaba el acordeón, miren nada más. Pero ahora el compadre Manuel es el bueno para el corazón. Ah, el hijo de Manuel Torres, saludos ayer, saludos pues a toda la gente que nos mira. Yo lo conocí como músico a los muchachos. Ándele, ándele, ándele. Bueno pues, vamos a recordar pues a Manuel Torres Félix con uno de los corridos muy famosos con el grupo nivel 5, que le están echando ganas y van a grabar un corridazo en primicia también. Échale plebes para recordar pues al M1, el grupo nivel 5 acompañándonos en esta bonita mañana. Se baja del pavimento, el comando bien armado. 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 Se baja del enemigo. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para el grupo nivel 5. Uno de los grandes corridos de Manuel Torres Félix. Y por supuesto, ahorita nos van a cantar en primicia algo de lo nuevo que ya grabaron y que van a sacar en video también nuestros amigos del grupo nivel 5 para que ustedes sigan apoyando aquí a esos muchachones. Ahorita vamos a platicar con ellos un momentito. Amigo Erasmo, los mausoleos pues mire todos los accesorios que hay aquí en el interior de la tumba de Manuel Torres. Mire nada más. Aquí vemos una fotografía. Sí, es una fotografía por ahí con el señor. Ahí está. Eso está en el interior pues de aquí de la tumba de Manuel Torres. Y aquí es una foto de su hijo Tachío. Sí, yo lo conocí a Tachío como músico. ¿Como músico? Sí, ellos tocaban por ahí en una ocasión. Ah, ok, ok. Le tocó coincidir. Y mire, aquí esta fotografía que vamos a mostrar en este momento está al mero centro, al mero centro de la que viene siendo aquí la capilla, el mausoleo. Y pues fue amante de los caballos. Estamos haciendo caballos. Los caballos. Mire nada más. Dice, aquí hay un premio, dice, ¿qué dice aquí? El trofeo dice, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa otorga el título de primer lugar del concurso de caballos bailadores, dice. Mira nada más. Aquí está mucho los caballos. ¿Tiene buena vista usted todavía? Todavía tenemos buena vista. Y mire aquí está otro caballito, mire nada más. Y aquí estamos viendo pues lo que se encuentra. ¿Qué es lo que más, qué es lo que vemos aquí, Erasmo? Sí, pues yo creo que ya ve que en los ranchos se acostuma mucho la, los caballos, todas estas cosas, todos estos utensilios, ¿verdad? Aquí vean detalle a detalle lo que ustedes, pues lo que se encuentra aquí en la tumba de Manuel Torres Félix, un hombre de allá de los llanos, la gente del comedero, saludos por supuesto a toda esa gente bonita de por allá de Cozalá, por allá de aquellos rumbos donde era Manuel Torres, hermano de Javier Torres, en exclusiva a través de nuestro canal de YouTube. Aquí le estamos mostrando el interior del mausoleo. Para que ustedes vean, nosotros nada más ponemos las imágenes y que la gente mire y aprecie todo esto. Nosotros somos respetuosos, Ricardo. Somos muy respetuosos. En las familias, recursos de todas estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, para el público, pues es admirable, ¿verdad? Y que cada quien juega un rol, un papel en la vida, ¿verdad? Así es. Y aparte, pues es respetable y admirable. Sí, 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 sí. Sí, amigo Erasmo, para que toda la gente, con sus propios ojos, la gente de Estados Unidos, saludos al güero, saludos a José Luis, a los panteoneros de aquí de Jardines del Maya y que siga en nuestro canal también. Miren, aquí están las dagas, amigo Erasmo. Qué bonita, ¿verdad? Son artefactos muy bonitos, ¿verdad? Estas son las dagas. A ver si, ¿dónde se te anda a apreciar un poquito mejor? Para que ustedes la vean. Ahí están las dagas. Sus herramientas de Manuel Torres. Familia. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Manuel Torres Félix. Muy famoso en los correos de los Canelos de Durango, de Revolver Cannabis. Un correo que también que sacó, pues, ¿dónde cayó un muerto este? ¿Dónde quedó un muerto Manuel Torres? Fue allá en la Chía, a un lado de Oso Viejo, por allá por San Lorenzo, por allá de Tacuichamona, por allá. Se dice que por allá fue donde terminaron con su vida. Y, por supuesto, que Revolver Cannabis le sacó un corrido muy famoso. Pero los Canelos de Durango también sacaron otro corrido. Muy famoso el M1, que yo creo que desde mi punto de vista fue el que más escuchó. Un corrido que le compuso en vida Pepe Ontiveros, amigo Erasmo. Así fue. Así es. Bueno, pues. Saludos hasta el cielo. Hasta el cielo. Pepe Ontiveros, ¿verdad? Hasta el cielo a nuestro amigo Pepe Canelo, un gran compositor de los grandes corridos. Saludos a Revolver también. A Revolver Cannabis. Saludos también a Giovanni. Saludos a Gumaro, a toda la gente, pues. A mucha gente que ha compuesto corridos de Manuel Torres. Aquí estamos, pues, en el interior de su tumba. Así que, gracias a toda la gente. Gracias a la familia por permitirnos este acceso. Y, por supuesto, vamos a plantear con nuestros amigos del grupo nivel 5. Véanse para acá, plebes. ¿Qué? ¿Qué onda, amigo, Noe? Aquí andamos. Eso es todo. Aquí estamos en el interior, pues, de la tumba de Manuel Torres Félix. Y ustedes tienen algo nuevo, un corrido nuevo que le compusieron. Saludos, amigo Erasmo. Saludos, señor. ¿Tienen un corrido nuevo? Sí, sí, creo que sí. Perfecto. En primicia, que lo esperen pronto. ¿Dónde lo pueden seguir? En las redes sociales aquí a nuestros amigos. ¿Dónde los pueden seguir? Estamos en Instagram como grupo nivel 5. Ajá. Y en Facebook grupo nivel 5 oficial. Exactamente. Perfecto. Apóyanos a esos chavalones. Traen mucho talento. Saludos a la empresa de Los Ángeles que los andan apoyando. ¿Y cómo se llama el corrido para que la gente esté al tanto? Se llama El Señor de la Retro. El Señor de la Retro. ¿Y se van a echar ahí en una o dos estrofas? Sí, así es. Para que lo vayan haciendo. Eso. A través de nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Y échale plebes. Fuertes son las torres, muchas las hazañas que hay para contarlas. ¡Suscríbete! 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 Desde el interior, desde la tumba de Manuel Torres, el señor de la Retro, pues, el que traía el caballo favorito, el Espejo. Espejo. Nuestros amigos, pues, el grupo Nivel 5. Apóyenlos mucho, mucho, plebes. ¿Algo que deseen agregar, plebes? Para que sigan también En las redes sociales La página de la empresa Brenner Records En Instagram Y Able Promotion California Eso es todo Able Promotion California Y por supuesto en esta Ocasión en este video Relatando pues cosas de los corridos Historias verídicas Nuestros amigos de nivel 5 Apoyen al grupo nivel 5 Y por supuesto conociendo un poquito más Desde el interior De la tumba de Manuel Torres Félix Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Margarito Music ¡Ánimo!